Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue miedo Le ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no rebastó No fue suficiente O quiso quererme Como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me cablan los huesos Que se ahogan este mar del dolor Que me quema la carne Y que me eche de la sangre Que me está partiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me arrepiento Me arrepió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Le di todo mi amor No fue suficiente No quiso quererme No quiso quererme Él creo que me echar El alma y el amor Que no cabe en mi pecho Y que no cabe en mi pecho Me cala los huesos, que se ahoga en este mal de dolor Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me está partiendo en tu sola razón Que no cabe mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mal de dolor Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me está partiendo en tu sola razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con tu amor Que voy a hacer sin su 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 amor